¡Continuamos aquí en tu programa Tuquilla Perú, orgullosamente como tú! Y el día de hoy nos acompaña una hermosísima mujer, pues estamos hablando nada más y nada menos que de Gaby del Perú. ¡Y dónde están las palmas! ¡Coisita, bienvenida a este programa Tuquilla Perú! ¿Cómo estás, Dulita? Para mí es una alegría saludar a todo el equipo de producción, saludarte a ti. Me siento muy feliz con todo el público que esta tarde nos acompaña aquí en Santanita. Y como te podrás dar cuenta, no hemos venido solitos. Estamos con el gran marco musical de la Orquesta Super Brahma Internacional, con nuestros lindos tunanteros que esta tarde hemos venido a regalarles canciones a todo el público y por supuesto anunciar novedades, primicias para tu programa. Y no sé, ahí tenemos... ¡Qué hermoso! Gabisita, coméntanos, ¿qué primicia nos vas a presentar el día de hoy? Estamos presentando esta hermosa primicia Hechizos de Amor, con mucho amor y con mucho cariño para todo el público. Melodías del gran maestro Jesús Anglas, letras de su amiga Gaby del Perú. Y también comentarles que ese domingo 16 de junio estarán escuchando muchos temitas más, pero después de esta canción te comento un poquito más de lo que será este bonito evento. Entonces, vamos con este tema que dice Hechizos de Amor, aquí en tu programa Tuquilla Perú, orgullosamente como tú. Con cariño para tu programa Tuquilla Perú, hoy Gaby del Perú. Escucha, mira y siente la diferencia. Y fue el hechizo de los ojos, los que cautivaron mi alma y mi amor. ¡Vamos maestros! Fue el hechizo de los ojos, los que cautivaron mi alma. Nunca me fui enamorando, nunca me fui enamorando, nunca me fui enamorando. Fue el hechizo de los ojos, los que cautivaron mi alma. Nunca me fui enamorando, nunca me fui enamorando, nunca me fui enamorando. Fue el hechizo de los ojos, los que cautivaron mi alma. Nunca me fui enamorando, nunca me fui enamorando. Fue el hechizo de los ojos, los que cautivaron mi alma. Nunca me fui enamorando, nunca me fui enamorando, nunca me fui enamorando. Nunca me fui enamorando, nunca me fui enamorando, nunca me fui enamorando. Fue el hechizo de los ojos, los que cautivaron mi alma. Nunca me fui enamorando, nunca me fui enamorando. Nunca me fui enamorando, nunca me fui enamorando. Yo le doy gracias a Dios, sé que te puso ante mí Para una misericordia Fue el hechizo de este amor que volvamos solo en ti Para una misericordia Yo le doy gracias a Dios, sé que te puso ante mí Para una misericordia Fue el hechizo de este amor que volvamos solo en ti Para una misericordia Que hermoso tema en la voz de nuestra hermosísima Gaby del Perú Que se vengan las palmas, que se siente el cariño, que se siente el amor de todo su público Que lo quiere y lo admira Muchísimas gracias Dulita, sí, esta bonita inspiración Con mucho cariño para todo el público Nace pues para cantarle al amor Muchas veces le cantamos a Daniel desamor, a la tristeza, a las penas Pero en esta oportunidad después de tanto sufrimiento llega alguien a tu vida Y es un hechizo que convierte esa magia y te hace creer nuevamente en el amor Esta hermosa canción con mucho cariño para todo el público pues que está enamorado Y sobre todo Dulita te comento que estamos de aniversario este domingo 16 de junio En el Complejo Santa Rosa Estaremos celebrando 11 años de vida artística Me acompañan grandes artistas como nuestra querida Diva de la Tunantada Susan del Perú Llega Mili Montes, tu chinita enamorada con su propio marco musical También está con nosotros Maocu y Ubamba de Mariflor Gómez Llega directamente desde el centro de nuestro Perú Desde Marco Jauja, la Orquesta Super Brama Internacional Llegan los Intergalácticos Engreídos, la Super Orquesta del Perú Y para bailar un poco de parrandas, guaylas y santiagos Llega la Orquesta La Gran Orquesta Perú Una variedad de orquestas para todo el público, para todos los papitos Desde el mediodía tenemos una feria gastronómica Desde nuestra riquísima Pachamanca Así como a nuestra Santa Tierra también su cuisito, su chicharroncito Todo pensando en papito Entonces desde ya invito a todo el público presente A todo el público que nos ve a través de este bonito programa Como es Tuquilla Perú Los invito este domingo 16 de junio a celebrar juntos el Día del Padre También a celebrar mi aniversario y también a celebrar mi cumpleaños ¡Wow! Triple motivo para celebrar en este día Así es que ya está invitado todo el público que te quiere y te admira Gabisita de una manera muy especial Agradecerte a nombre del Productor General A Tilio Osorio y también de mi persona Quien te quiere y te admira bastante desde muchos años ya Bueno, ¿con qué tema nos vamos a ir? Este tema que titula Llegaste a mi vida Creo que uno conoce el verdadero amor cuando se convierte en madre Y este tema titula Llegaste a mi vida con mucho amor y con mucho cariño Para el ser más hermoso que Dios me ha dado Para ti Matías César y para todas las madres hermosas Que el día de hoy nos acompañan aquí en esta bonita entrevista Y a través de tu programa Tuquilla Perú Estaremos cantando estas canciones y muchas canciones más Este domingo 16 en el Complejo Santa Rosa El Día del Padre El Día del Papito Estamos celebrando ¿Dónde? En el Complejo Santa Rosa Ahí nos vemos amigos Ahí nos vemos y nos vamos con este lindo tema que dice Llegaste a mi vida aquí en tu programa Tuquilla Perú Orgullosamente como tú Corazoncito no sufras más Pues el dolor nos matará Marqueñito Ya no sufras, ya no llores, hay corazón Corazoncito no sufras más Pues el dolor nos matará Pues el dolor nos matará Marqueñito Ya no sufras, ya no llores, hay corazón Y no te vas a verme llorar Porque te gusta verme sufrir Corazoncito sin un adiós Ya no llores, ya no sufras, hay corazón Y no te vas a verme llorar Y no te vas a verme llorar Porque te gusta verme sufrir Corazoncito sin un adiós Ya no llores, ya no sufras, hay corazón Llegaste a mi vida Y eres la inspiración más hermosa de Dios Melodías del gran maestro Jesús Anglas Letras de su amiga Gabi del Perú Y el sentimiento musical de la orquesta Super Brahma Internacional Vamos maestro David Fabián Rivera Llegaste a cambiar toda mi vida Fuiste muy luz Me encontré perdida en tus ojos Cuando Dios me amaba Llegaste a cambiar toda mi vida Fuiste muy luz Me encontré perdida en tus brazos Cuando rosas de mis labios Llegaste a cambiar toda mi vida Fuiste muy luz Me encontré perdida en tus ojos Cuando Dios me amaba Llegaste a cambiar toda mi vida Fuiste muy luz Me encontré perdida en tus brazos Cuando rosas de mis labios Curando tus heridas Curando tus heridas Me diste la esperanza Tú llegaste a cambiar mi vida Con una sola mirada Al pasado tanto tiempo Al pasado tanto tiempo Yo me busqué mis sueños Yo me encontré perdida en tus labios Yo me encontré perdida en tus labios Yo me encontré perdida en tus labios Cuando rosas de mis labios Cuando rosas de mis labios Escucha Escucha Yo me encontré perdida en tus labios 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 Tuquilla Perú Tuquilla Perú Orgullosamente Orgullosamente Como tú Me hacía cambiar toda mi vida Tu fuiste muy luz Me encontré perdida en tus labios Como rosas de mis labios Te quiero darκα a Jaruz Arrec compromiso Todavolosamente Tuve